La Facultad de Enfermería Victoria, cumpliendo con su compromiso educativo y social, periodo tras periodo, da puntual revisión a cada aspecto relacionado con sus planes de estudio vigentes, en los que un inciso hiperante son los contenidos y su adaptación a las necesidades sociales. También lo hacen el chequeo en el plano de infraestructura al modo de ofrecer instalaciones adecuadas para sus estudiantes. Su directora, preocupada por ello, nos habla de las acciones respectivas que establece la institución. Para que nuestros estudiantes constaten la calidad de las asignaturas que están cursando, que son plenamente certificadas por normas nacionales e internacionales, y sobre todo proyectos en infraestructura, estamos trabajando en mejoras para la facultad. Así mismo la escuela, de la mano y muy identificada con su papel en el plano de la salud y la prevención de enfermedades, y máxime en el presente contexto de la pandemia, en el que se debe hacer énfasis a la población de no abandonar los cuidados preventivos en busca de evitar contagios por la COVID-19. Sobre todo nuestra comunidad de estudiantes de la Facultad de Enfermería Victoria, siempre los maestros y yo como directora de la facultad, siempre recalcamos el compromiso que tenemos nosotros con la sociedad en general, empezando primeramente con nuestros domicilios, con nuestros hogares, porque a partir de ahí, cuidándonos nosotros mismos, podemos ahora sí que predicar con el ejemplo, y bueno, seguir manteniendo todas las medidas preventivas. La facultad en todos los aspectos es muy responsable, sabe de su necesidad de actuar como una entidad que prepara profesionistas en la enfermería en los niveles de licenciatura y de posgrado, competentes y transformadores de su entorno con pensamiento crítico, creativo, conocimientos y aptitudes enfocados en la persona, el entorno, el cuidado y la salud.